¿Cómo construir una matriz de contabilidad social para Colombia? Hoy estuve presentando en el seminario del CIL cómo construir una matriz de contabilidad social para Colombia. En este caso se dio un énfasis para el sector rural de la economía colombiana. Esto es de gran importancia para los estudiantes ya que ayuda a mostrar y que ellos conozcan un método de los que se utiliza en economía para hacer la evaluación de política económica. Uno de los principales resultados encontrados dentro de esta matriz de contabilidad social fue el de mostrar cómo no sólo el sector agropecuario importa dentro del sector rural sino también el sector no agropecuario tiene gran importancia dentro del sector rural sobre todo dentro de la generación de empleo. Además esto nos puede ayudar a enfocar diferentes tipos de política en el sentido de que una política arancelaria nos muestra cómo se puede llegar a medir los impactos de lo que puede ser una política arancelaria. Es decir, por ejemplo, si hacemos políticas focalizadas sobre el sector de café o sobre el sector de frutales, ¿cuáles pueden llegar a ser los ganadores o perdedores dentro de diferentes tipos de política? Gracias por ver el video.